¡Anda, treva! ¿Cómo se hace lugar? Tú estás genial Yo no estoy tan mal No sé bien quién soy Ya no me está mal Desvanecerás No quiero, no entiendo Despierto, ¿cómo estás? Un último No es eso Me aferro A respirar No es eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.